Música Yo soy caracol Nosotros somos caracoles Yo soy caracol Y yo también soy caracol Y el perrete también es caracol Yo soy caracol Nosotros somos caracoles Yo soy caracol Yo soy caracol Yo soy caracol Yo soy caracol Nosotros somos caracoles Yo también soy un caracol Soy caracol Yo soy caracol Nosotros somos caracoles Yo soy caracoles Yo también soy caracoles Yo también soy caracoles Yo también soy caracoles Yo soy caracoles Yo soy caracoles Soy caracoles Soy caracoles Yo soy caracoles Yo soy caracoles Yo soy caracoles Gracias por ver el video.